Con una nota que veo tu cámara lenta Una colorada que mide un metro setenta Una zapa retro que parece en los noventa Un perro que si habla te va así a las cuarenta Baby ando fraco como menta, yeah El que no tiene su móvil se lo inventa, yeah Junto a dos billetes de cien y de cincuenta, yeah Subo el ticket como si tuviese un jetpack, yeah Mami ahora estoy puesta pa'l money, money No tengo otra cosa que pensar, yeah Aunque no te tengo yo me siento falling Solo me aprendí a levantar We've been in the corner esquivando la poli Negocio con solo una llama Viajes en aviones, reuniones en el lobby Siempre viste aniformal Bebe suprime y fila, fumando noche y día Salces de la esquina, no sabes mal no que me Bebe suprime y fila, fumando noche y día Salces de la esquina, no sabes mal no que me Baby ando fraco como menta, yeah El que no tiene su móvil se lo inventa, yeah Junto a dos billetes de cien y de cincuenta, yeah Subo el ticket como si tuviese un jetpack, yeah Mami ahora estoy puesta pa'l money, money No tengo otra cosa que pensar, yeah Aunque no te tengo yo me siento falling Solo me aprendí a levantar We've been in the corner esquivando la poli Negocio con solo una llama Viajes en aviones, reuniones en el lobby Siempre viste aniformal Bebe suprime y fila, fumando noche y día Salces de la esquina, no sabes mal no que me Bebe suprime y fila, fumando noche y día Salces de la esquina, no sabes mal no que me No te lootenran, no sabes mal no que me No te lo..? Vacío Tuve que No me被 cheapestara Evito Tac Juicero Un Oh No me Dios Enquanto Enquanto Vamos iner Preto Te loctive O Oh